...emprendimiento que busca que jóvenes que buscan emprender su negocio tengan la oportunidad de presentar su idea, su plan de negocios a inversionistas. Estos planes de negocio van a estar enfocados en el sector de turismo. Decidimos realizar este programa porque haciendo nuestra tarea de preparar las necesidades más apremiantes de las actividades, nos dimos cuenta que hay un poco de apoyo para el turismo. Gracias por ver el video.